Un proyecto de empleo que hemos denominado de transición ecológica y donde además se verá beneficiado 54 personas que desde el día de hoy estarán dados de alta en la seguridad social. Una colaboración con el Servicio Canario de Empleo, daremos la información de la dotación en torno a un millón de euros con una aportación por parte del cabildo de aproximadamente 108.000 euros. Se incluye esta iniciativa en este nuevo rumbo que está tomando la primera administración insular en la línea de protección del medio ambiente y nuestro paisaje y la creación de empleo verde. Contratación de 54 personas, tenemos una coordinadora de proyecto, seis encargados de equipo, cinco oficiales de primera, 41 peones y una administrativa que se dividirán en seis grupos. Trabajarán en estrecha colaboración con los siete ayuntamientos de la isla centrado en la zona de limpieza de zona de litoral, otro en el entorno del complejo ambiental de Zonzamas. Un tercero se encargará de la limpieza y mejora de cascos urbanos de la isla. El cuarto equipo tendrá como función el cuidado y recuperación de caminos y senderos. El quinto se encargará de la detección y retirada de escombreras ilegales. Tendremos un equipo ubicado en la granja experimental dedicado al cultivo de semilleros, mantenimiento y conservación de variedades agrícolas locales en cultivo ecológico y elaboración de compost. No queremos dejar de agradecer a varios departamentos de este cabildo que han colaborado muy activamente en este proyecto, como son el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Residuos, que va a recibir en el Centro Ambiental de Zonzamas los materiales y desechos retirados del medio ambiente, el Departamento de Parque Móvil, dependiente de la Consejería de Obras Públicas. Por supuesto, mi más sincera gratitud al enorme equipo técnico que integra la plantilla de la Consejería de Empleo, sin cuya colaboración no estaríamos hoy aquí.